¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de 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 la vida? Necesitamos hablar de urbanistas, necesitamos hablar de planeación, necesitamos hablar de arquitectos paisajistas, necesitamos transformar la visión de los arquitectos en torno a la ciudad, o sea, cómo se hace la ciudad. Y luego necesitamos hablar de los objetos que también integramos en la ciudad. Entonces la perspectiva es muy amplia, pero finalmente se llega a un proceso creativo en donde existe un resultado. Se ha utilizado el arte, por ejemplo, como una herramienta de diagnóstico importante que ayuda a determinar y ajustar ciertas problemáticas y incentivar ciertas economías. Pero también, por qué no decirlo, ayuda a que la dinámica de la ciudad adquiera otras dimensiones y por lo tanto también incentiva lo social, lo económico y muchas otras cosas. Porque en México siempre hemos tenido muchas mentes brillantes y cuando digo brillantes, ahí el ingrediente de la creatividad es importantísima. Porque es lo que gesta la posibilidad de la innovación y el cambio. O sea, si no tienes tú la posibilidad de presentar nuevos escenarios, de ver hacia el futuro y de plantearte nuevas realidades, la posibilidad de que tú cambies en algo es imposible. La creatividad simplemente hace que exista la posibilidad de reinventarte, no solo tú, sino las personas que te rodean. Y esa capacidad es muy atractiva para los individuos porque trae la posibilidad de repensarte. Creo que ayuda a mejorar el cómo te sientes en el mundo. Creo que una de las cosas más importantes es pensar la creatividad como una herramienta para analizar y para proponer nuevas perspectivas sobre cómo vivimos el conocimiento y el mundo. La verdad yo sí creo que la creatividad es algo revolucionario. O sea, las personas realmente creativas cambian paradigmas.